Buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de Solon Droner En el vídeo de hoy os vengo a explicar la solución para el Hub San Zino Para que vuelva a funcionar el Hub San Zino Llevaba varios meses mirando a ver en foros, en la propia aplicación, encendiendo el dron de vez en cuando Iba mirando poco a poco lo que le podía ir pasando Y el fallo era fallo de wifi Es un fallo que le ha salido a mucha gente, ha salido incluso en Phantoms, en Mavics Ha pasado ahora, no sé el por qué, pero hay algunos drones que ha pasado Y hoy vengo a explicar como lo he solucionado yo Pues después de esta intro, vamos a pasar a la pantalla Para que veáis lo que se tiene que hacer para arreglar este drone Vamos a ello Bueno, pues ya estamos en la pantalla de los ajustes del teléfono Y lo que tenemos que hacer ahora es buscar el sistema A ver, donde lo tenemos Vamos a acerca del teléfono Vale, nos pondría el nombre del dispositivo, el modelo Pues tenemos que pararnos aquí, el número de compilación Y le damos un par de veces Hasta que nos entre Ponemos el pin Y Una vez Estamos dentro Nos ha puesto Que ya somos desarrolladores Vale, ponemos el pin Y nos pone que somos desarrolladores Le damos a la flechita Hacia atrás Y ahora ya le damos a sistema y actualizaciones Y le damos a opciones de desarrollador Que ya nos saldrá En opciones de desarrollador Tenemos que Activar la depuración USB Vale Le damos a Aceptar Le doy a cancelar Porque Cuando lo conectamos Al mando del drone Se activa Hasta el momento Nosotros le damos a activar Pero no estaría activado En cuanto saliéramos Se desactivaría otra vez Solo se activaría Cuando entráramos Al mando del drone Que Nos pidiera permiso Como opción de desarrollador Solo tenéis que hacer eso Darle aquí Y luego cuando ya Lo hayáis hecho Os aparecerá Opciones de desarrollador Habilitadas Muy bien Entráis al drone Primero encendéis el drone Luego encendéis el mando Y cuando encendéis el mando Os dirá ¿Quieres utilizar Esto Como solo carga Transferir datos O transferir archivos? Bueno Pues nosotros Lo que hacemos Es Le damos a Que si Que aceptamos Y Nos entraría En la pantalla De el drone Y bueno Pues esta es la forma Para Poder arreglarlo Yo lo probé De dos formas De esta Y esperando Tiempo A que Se arreglara Solo Lo conseguí De las dos formas Por un lado Conseguí en medio De Todo el problema Que funcionara Un poco La pantalla También Tengo que decir Funciona No funciona En todos los teléfonos Funcionan algunos Así que A lo mejor En vuestro teléfono Ya han parchado El error Y ya os funciona De normal Yo esperé Y me funcionó De normal Pero vosotros Podéis intentarlo De esta forma Para ver Si Si os vale Bueno Pues hasta aquí El vídeo Espero os haya gustado Haría Un vídeo ¿Vale? De De una toma aérea Que ya Que ya tengo preparada Para ir al sitio Pero Justo hoy Cuando iba a grabar el vídeo Está lloviendo Así que bueno Decir eso Espero os haya gustado Dadle like Suscribiros Y nos vemos en otra ocasión